Hoy te traigo la alternativa a toda la suite de Adobe, a la suite de Adobe completa. Varias alternativas de cada una de las aplicaciones de toda la colección de Adobe. Son alternativas reales con las que puedes trabajar en serio, o sea, hay muchas aplicaciones por ahí con las que te podrían servir y podrías hacer apañillos y cosas así, pero yo estoy hablándote de aplicaciones que realmente podrías utilizar y trabajar con ellas de manera profesional. O sea, con ellas podrías hacer un trabajo al completo sin ningún tipo de problema, como si lo hicieras con la de Adobe. Obviamente te tendrás que acostumbrar a ciertos cambios entre estas aplicaciones porque no son las mismas, pero te puedo asegurar que los resultados van a ser increíblemente buenos. No creo que vayas a encontrar un vídeo así, porque te digo que vamos a estar para rato. La lista va a ser larguita, larguita. O sea, cada aplicación de Adobe va a tener varias alternativas. Intentaré ir lo más rápido posible porque vamos a tener para rato. En todo momento voy a intentar que sean alternativas o gratuitas o de bajo precio, pero que sean herramientas con las que se pueda trabajar de verdad de una manera profesional. La mayoría de aplicaciones intentaré también que sean de instalar, no de servicios. Aún así, a algunas de ellas no queda otro remedio de que sean servicios porque son herramientas muy buenas. Vas a tener los enlaces a cada una de las aplicaciones en el comentario fijado de este vídeo. Así que vamos a empezar ya con el listado. Empezamos, y cómo no, pues con Photoshop. Hay mogollón de aplicaciones que puedes utilizar para cubrir la mayoría de las cosas que haces con Photoshop. Affinity Photo es una aplicación que puede tranquilamente competir con Photoshop. Tiene prácticamente todas las herramientas que dispone Photoshop. Salvo esas cosas raras que Photoshop ha ido creciendo de una manera brutal porque llega un momento que es que le han puesto tantas cosas que ya no tiene nada que ver con lo que era la aplicación desde el principio. De hecho, para eso realmente es que va tan pesada. Affinity Photo puedes comprarlo por separado o si quieres en conjunto con el resto de aplicaciones de la suite de Affinity. La siguiente es Pixelmator Pro. Esta aplicación pasa súper desapercibido. No entiendo por qué. Esta aplicación precisamente la usé yo durante dos años seguidos como sustituto a Photoshop. Cuando dejó de usarla fue precisamente porque abandoné la plataforma de Apple y me pasé a trabajar solo con Windows. Y te digo que esta aplicación no solo tiene de todo, sino es que funciona, pero de lujo. Va fluida no, lo siguiente. Encima es una aplicación que no es para nada cara. Aunque alguno pueda mirarme mal, una gran alternativa es Canva. Muchos diseñadores piensan que no está a la altura para codearse con aplicaciones tipo Photoshop. Sin embargo, te puedo asegurar que en muchísimas ocasiones he terminado haciendo trabajos para mis clientes directamente en Canva en vez de en Photoshop. Porque la verdad es que tiene no solo la sencillez que tiene con sus herramientas, sino que además tienes acceso a una cantidad de plantillas que no es ni normal. O sea, es que, pero una burrada y la cuestión es que puedes coger fragmentos de estas plantillas y mezclarlas entre sí para crear tus propios diseños. A veces sirve mucho para que te dé ideas, porque a estar navegando con tantas plantillas puedes pillar ideas de uno, pillar ideas de otro y llevártelo para crear un diseño propio. Te digo que es una herramienta que es totalmente factible trabajar con ella, porque puedes exportar al formato que te dé la gana, en el tamaño que te dé la gana y encima es gratis. Obviamente tiene ciertas cosas de pago, pero en principio la aplicación es gratuita. La siguiente es un clásico en código abierto del que te diría la verdad que yo no termino de acostumbrarme a ella. Pero sí es una herramienta con la que sé que se puede trabajar, porque realmente tiene todas las funciones necesarias. Y estoy hablando de GIMP, es la herramienta parecida a Photoshop de código abierto. Ahora pasamos a ver las alternativas a Illustrator. Al igual que antes, en este caso, la primera que te voy a recomendar es Affinity Designer. Es la aplicación especializada en vectores de la suite de Affinity. Es otra herramienta que, al igual que Affinity Photo, dispone de todo lo necesario para trabajar, al igual que con Illustrator. Si te acostumbras a utilizarla, la verdad es que no vas a echar en falta para nada la suite de Adobe. Puedes comprarlo por separado o el paquete completo de la suite de Affinity. La siguiente, otra vez, es Pixel Matter Pro. Resulta que esta aplicación al estilo Photoshop también dispone de todas las herramientas necesarias para trabajar con vectores. Además, que puedes trabajar directamente con los archivos ahí del propio Illustrator. Por lo que si algún cliente te pasa algún fichero, pues podrás abrirlo sin ningún problema. La siguiente, y esta sí que he trabajado con ella, es gratuita y de código abierto. Y se trata de Inkscape, otra herramienta muy completa para trabajar con vectores. En algunas ocasiones sí podría decir que no estoy del todo cómodo con la interfaz, pero cumple con todos los requisitos necesarios para trabajar con ella. Ahora, las mejores alternativas para mí de Adobe Premiere. El rey, sin duda, DaVinci Resolve. Se trata de una aplicación que se utiliza a niveles de industria cinematográfica. O sea, que es la herramienta que se utiliza en el cine. Si la utilizan para hacer una peli, pues tiene que ser la hostia, ¿no? Pues tiene una versión gratuita con la que puedes trabajar sin ningún problema. Tiene prácticamente todo lo que necesitas. La siguiente viene de la mano de ByteDance. Y no es más que CapCut. Una aplicación muy, pero que muy ligera, que te saca, pero vamos, pero de más de un apuro, ¿eh? Porque trabajas con ella a la velocidad del rayo, la puedes utilizar en distintos dispositivos sin ningún problema. Y tiene una de funciones que no es ni normal. Sí tiene algunas peguillas que, por ejemplo, para mí indispensable sería tener acceso a un ecualizador gráfico para el audio. Y por el momento no lo tiene. Pero conociéndolos porque se actualiza, pero es que prácticamente a diario, por no decirte que cada hora, pues estoy seguro que en breve estaré viendo ese ecualizador en la aplicación. Si trabajas en vídeo vertical, te aseguro que con esta herramienta vas a ir de lujo. Por último, Filmora, un clásico. Es la aplicación que llevan recomendando todo tipo de youtubers desde hace un mogollón de años. Y la verdad es que es una herramienta que funciona muy bien. Tiene mogollón de funciones incluidas, por ejemplo, la captura de pantalla de una forma bastante cómoda. Tienes un editor, tienes acceso a efectos, a transiciones. La verdad es que es muy completa y con precio asequible. Ahora vamos a hablar de alternativas para Adobe After Effects. En primer lugar va a ser DaVinci Resolve con su módulo Fusion, que viene a ser la herramienta de Motion Graphics del DaVinci Resolve. El problema que tiene es que por ahí la línea de aprendizaje al inicio puede parecer bastante compleja, pero una vez que le coges el sentido, todo empieza a encajar de manera perfecta. La siguiente, y aunque no muchos la conocen, es Apple Motion. Es la herramienta de Motion Graphics, que realmente si trabajas con Final Cut es muy probable que ya conozcas esta herramienta. Con ella puede generar efectos y transiciones muy pro. La siguiente, y aunque se trata de una herramienta de composición de vídeo, también tiene un apartado dedicado al Motion Graphics. Se trata de Nathron. Es la alternativa de código abierto para los Motion Graphics y los VFX. Algo muy sencillo pero que usamos todos es el Media Encoder. Así que aquí te comento las dos alternativas que utilizo yo al Adobe Media Encoder. Se trata de Handbrake, una aplicación que te permite cambios de formato, además de controlar subtítulos, capítulos e historias sin ningún problema. Y la otra, cuando quiero hacer cosas más avanzadas y llegar a otros formatos, utilizo FFmpeg. Aunque se trata de una aplicación en línea de comando, el poder de esta aplicación es una burrada. Las alternativas a Adobe InDesign son Affinity Publisher, la última herramienta de la suite de Affinity, con la que puedes hacer realmente todo el trabajo de Adobe InDesign. Igual que antes, pues lo mismo, la puedes comprar por separado o toda la suite completa en un paquete. La siguiente y como alternativa en código abierto es Scribus, un programa de maquetación que te sirve perfectamente para cumplir todos los requisitos que tienes con InDesign. Y una última alternativa sería Microsoft Publisher, con el que puedes realizar también trabajos de maquetación al completo. Y aunque esta aplicación no la puedes comprar por separado, sí viene incluida con la suscripción al 365 de Office. Las alternativas a Lightroom que te traigo son Affinity Photo, porque quieras que no, sí trae un motor de revelado RAW que funciona perfecto. El siguiente se trata de los mismos creadores de Pixelmator, se trata de Photomator, que viene a ser una especie de versión reducida de Pixelmator, pero que solo tiene las funciones de fotografía. Si lo que buscas es solo revelado de fotografía, esta herramienta te puedo asegurar que hace virguería. Además te traigo dos opciones totalmente gratuitas y de código abierto. Una es Darktable, que viene a ser una especie de Lightroom Classic, porque tiene toda la pinta y te puedes mover con ella sin ningún problema. El GUI a mí no me convence mucho, pero el trabajo lo desempeña perfectamente. Otra sería RAW Therapy, que viene a ser más o menos de lo mismo. En esta sí tengo la sensación de que la interfaz está un poquito más cuidada, pero aún así ambas herramientas funcionan a la perfección. Las alternativas Adobe Audition son DaVinci Resolve con su módulo Fairlight, con lo que puedes hacer de todo, un multipista completo con mogollón de efectos directos en DaVinci Resolve. O sea que con una aplicación estás cubriendo ya la mayoría de campos necesarios. El siguiente sería Appleton Live, aunque se trata de una herramienta que se utiliza más bien para sonido en directo, sigue siendo un DAW, una estación de trabajo digital, con lo que puedes controlar también multipistas, agregar mogollón de efectos, grabar y exportar audio. La siguiente es Reaper, un DAW multipista que también te permite hacer mogollón de cosas con él. Y por último, Ardour. Esta se trata de una herramienta de código abierto, también es un DAW multipista al completo. Realmente es que con las cuatro herramientas puedes hacer lo mismo sin ningún tipo de problema. Las alternativas a Adobe Podcast son, además de las alternativas que te dije antes para Audition, sería la aplicación Audacity, que es la navaja suiza por decirlo así del audio desde hace mogollón de tiempo. Con ella no solo puedes grabar y editar la forma de onda, sino que además puedes aplicar mogollón de efectos. Además es una aplicación súper ligera y encima gratis. Ahora te traigo una un tanto curiosa. Se trata de la alternativa al Adobe Firefly y esta es totalmente gratuita. Se ha lanzado un módulo IA de código abierto que funciona en Krita, la herramienta de dibujo de código abierto. La instalación es un poco compleja, pero puedes conseguir tener el relleno generativo totalmente gratis con Stable Diffusion. Vamos con las alternativas a Dreamweaver. Para mí el principal Visual Studio Code. El caso de esta herramienta es que es un editor de código. Realmente no es un editor visual, pero aún así yo lo pongo en primer lugar, porque para mí es la primera herramienta que uso para la creación web. La siguiente es Webflow. Se trata de un builder visual en línea con el que puedes crear páginas web súper complejas, pero súper complejas. Y además las podrás exportar sin ningún problema o incluso contratar con ellos los servicios de hosting y ahorrarte todo el follón de hacerlo todo en el mismo sitio. Una más y curiosamente es Canva. También tiene un editor visual para crear sitios web. Y aunque es una herramienta que puede pasar bastante desapercibida, lo curioso es que la mayoría de los sitios no requieren de programación alguna. Entonces es una alternativa totalmente viable para sitios estáticos. Por ejemplo, un sitio corporativo o informativo. E incluso si quisieras podrías hacer páginas personales o portafolios. Como alternativa al servicio de Adobe Stock, tienes de manera gratuita Pixabay, Pexels y Freepik. Además, si prefieres un catálogo más amplio y de pago, tienes eStock Photos. La siguiente alternativa sería para Adobe Fonts. No todo el mundo lo sabe, pero resulta que Google tiene su propia librería. Se llama Google Fonts y es totalmente gratuita. Si aún así necesitas cierta fuente que no se encuentran dentro del listado de Google, puedes ir a la Font para encontrar tipografías más complejas. Como alternativa al Adobe Animate, Toon Boom Harmony 24. La siguiente es de código abierto y escrita. Puedes crear tus animaciones totalmente gratis. Como tercera opción, pero algo más compleja, es Blender. Si no conoces Blender, pásate por su página web porque con esta aplicación puedes hacer, pues, de todo. Desde videojuegos hasta animaciones 2D, animaciones 3D, modelos tridimensionales, texturización de modelos, efectos especiales y una burrada más de cosas totalmente gratis. Como alternativa al Adobe Acrobat, tienes Nitro PDF Pro, una aplicación muy completa para editar cualquier tipo de PDF. El editor PDF de Canva, que también te permite editar un PDF al completo y sin ningún problema. Y por último, tienes PDF 24, que se trata de una herramienta 100% gratuita. Y para terminar con este listado, vamos a las alternativas al Adobe XD, que serían Sketch, por la que puedes generar tus prototipos o irte al estándar de los estándares. Figma, con ella puedes hacer todo tipo de prototipos sin ningún problema, por la que tienes acceso gratuito y hay un mogollón de información por todos lados. De hecho, te recuerdo que dentro de mi canal dispone de un curso completo, totalmente gratis, de 3 horas de duración sobre Figma. Y bueno, después de todo este pedazo de lista, espero ver ese pedazo de like y que te suscribas al canal si te interesa todo este tipo de contenido. Nos vemos en unos días, en un próximo vídeo. Chao. Chao. Chao.